Esa mujer que amé Descuro con tristeza que ha cambiado mi pensar Y que soy un hombre solo que ahora vive por vivir Que no encuentra el placer ni en la caricia ni en el beso Porque dejó de amar Debe de ser ese poeta enamorado Que llenó la vida de poesías y mil versos Ese romántico sincero Que un día por amor Dijo mujer, te quiero Hey yo, here comes the danger up in this club When we get started, man, we ain't gonna stop We gonna turn it out till it gets too hot Everybody's saying hey yo Tell them turn it out till they can't no more Let's get this thing shakin' like a disco ball This is your last one and I could see go Hey yo, here comes the danger up in this club When we get started, man, we ain't gonna stop We gonna turn it out till it gets too hot Everybody's saying hey yo Tell them turn it out till they can't no more Let's get this thing shakin' like a disco ball This is your last one and this is your last one Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.